... Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos los sanpedreños y sanpedreñas... ...unas felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...de la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas.